Hola que tal amigos y amigas, estamos en una transmisión en vivo, desde aquí lo que es el gimnasio Jacinto Ocaneg, donde vemos filas de personas, padres, de familia que vienen a realizar un trámite para la gestión de una beca. Hoy a esta hora de este día miércoles como vemos que los usuarios de familia Bajo el Rayo del Sol están haciendo filas, pero también vemos la labor de los llamados chalejos amarillos, quienes están haciendo una labor de que las personas que estén aquí concentradas cumplan las medidas sanitarias. Vamos a ver qué labor están haciendo, cómo están las personas que están realizando este trámite para tener una de otras. Vamos a hablar de cuál es su trabajo. Hola, ¿qué tal amigos? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, vemos que estás haciendo esta labor. ¿Qué realmente están haciendo? Pues ahorita que estamos aquí al lado del domo de Jacinto Ocaneg, lo que estamos haciendo es pues organizando a las personas, ¿no? De manera que todos podamos guardar nuestra distancia de por lo menos un metro y medio y también pues evitando de que la gente estune el sol, ¿no? Lo que estamos haciendo es que tengan una distancia prudente los unos con los otros, pero tampoco sin afectar nuestra salud, exponiendo a las personas al sol. ¿Qué les están ofreciendo? ¿Qué les explicas? Si nos compartes, ¿qué les comentas? Pues lo que estamos haciendo ahorita es, además de acomodarlos, es ofrecerles un poco de gel antibacterial y también hacer la recomendación de que si tienen su cubrebocas muy sudado o lo tienen de sucio o incómodo, les ofrecemos uno nuevo para que puedan guardar este y pues puedan cambiar también el cubrebocas. Lo que dices es muy importante porque ahorita con la temporada de calor, sudado, lo recomendable es cambiarlo cada dos horas, sin embargo también eso va a depender del ambiente en el que nos encontremos y también del factor corporal de nosotros mismos, ¿no? De que si lo estudiamos mucho pues también hay que cambiarlo. Y ahorita nosotros nos encontramos en las calles, principalmente estamos sobre la avenida Tulum, que quiere decir que si nos ven a nosotros y por las calles, no importa cuántas veces lo necesites, te acercas con nosotros, te ofrecemos el cubrebocas y también el gel antibacterial para que pueda suceder, hacer el cambio. O sea, sin pena se pueden acercar con nosotros. ¿A ver, pues, por las gel, si tienes cáncer a las rojas? Les regalo un poquito de gel y las sugerencias que si está sudado el cubrebocas, pues también les ofrecemos uno para que se le caen. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Cuánto tiempo llevas pacientes a la labor? Desde el mes de mayo. ¿Vale? ¿Eres voluntario o tienen alguna... ¿Algún algo? Somos voluntarios, sí. ¿Cuántas horas trabajas en esto? Estamos desde las 9 de la mañana prácticamente en las calles hasta las 4.30 de la tarde. Estamos pues ayudando a esto para reactivar también la economía del Estado. Muy bien, muchísimas gracias. Buena labor, felicidad. Vamos a ver si aquí alguna ama de casa o un padre de familia nos quiere platicar. ¿Cómo le va con esta pandemia? ¿Está viendo adelante? ¿Ya, calidad? ¿Sí? ¿Cuándole ganas? Muy bien, gracias. Adelante. Pues amigos, así es como están aquí haciendo aquí los padres de familia hacer su trámite para obtener una beca municipal. Pues esta es nuestra transmisión en vivo para Cancún Channel. Nos vemos hasta nuestro próximo enlace. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!